Hermada brazuca Hermada brazuca Vamos a ver que dice, vamos a ver que dice el brazuco Carallo, voy a poner carallo Vamos a ver que dice, vamos a ver que dice Alar a macaco Esto es el que oquito, será que copié? No digas macaco, no digas macaco No, 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 no Aquí está haciendo bien racismo Escribí algo en macaco ahí para que dice el brazuco No sabes palabras de macaco Si Que bufala No contesta, no contesta No contesta, no contesta Será que tiene chas quitado? Puede ser Escribí algo en la cara Mira, 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 mira lo que escribió es Basic Pier Mierda, sombrazucos marica Bueno con... JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA shrine ay maria que risa no mas hueon ay hueon los hueon de mister rey